Muy buenas pequeños marsupiales del desierto, ya estamos aquí en el capítulo episodio 8. Ya hemos llegado al pueblo, a este ciudad, llámalo como quieras, de los piratas. La ciudad perdida esta. Seguro que si nos ponemos a investigar encontramos chorrocientos tesoros de esos. Y a mí lo del Alcázar este, no sé por qué me huele en la nariz, me empieza a sospechar de que es mentira. Que ese tío no existe. Tiene que todo es una treta del hermano para traernos aquí y conseguir el tesoro. Que no digo que sea mal tío, eh. Creo que era la única forma que tenía que engañar a su hermano para que la acompañase. No lo sé. Cuidado, no lo sé. Pero claro, tenemos al rey feste, al tocacojones ricachón. El pijo este, que nos está tocando los huevos en todos los sitios, con su maldito ejército que tiene este de la negra. Espera aquí, una nota. Esto aún se puede leer. A ver, ¿qué dice? Tal, 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 tal. Lo que si no resultará junto. De momento nuestra obligación debe ponerse en secreto, más espero que un día pueda ser el cuanto hemos logrado. Vale, el cristo este... Tira. Y detrás haría más cosas. A ver, dando la vuelta. Leer. Nada. Pues lo que iba diciendo, que tenemos al rey feste tocándonos la polla cada dos por tres con su ejército de la negra cachas. Que no... que vamos. Que está siempre detrás nuestro, buscando el tesoro, bla bla bla, etcétera, etcétera. Eh... ¿Dónde está el alcázar ese o al quésar o como se llame? Claro, es que... Es como muy... Que tendremos que lidiar con el rey y luego cargarnos a un jefe de los narcos. Porque dudo mucho que dándole la pasta diga, ala, ya podéis ir. No, no. No cuela. O sea, no cuela. ¡Alto, rata de agua dulce! Se te va a cargar una espada, tío. Sí, lo sé. Haciendo una cosa. Claro. Vale. Eres un pirata terrible. Está como una cabral, hermano. No lo sé, ¿veis? Lo veo como muy tranquilo. O sea, en verdad se está jugando el cuello. Que tampoco sabe si aquí hay el tesoro y está como tranquilísimo. Otra vez. A ver, ¿qué me quieres decir? Si la guerra no fue en esta isla. O el mundo habría sabido de este lugar. Bien pensado. A ver, estoy mirando un poco por encima de la zona esta, eh. Coño. Pero, ¿por qué? No sé. Quizás se fueran apresuradamente. O se los llevaron. Algo huele a chamusquina. Ya empezamos. Ya empezamos. Algo huele a chamusquina. ¿Qué piensas que ocurrió aquí? Ya estás muy parlanchín, eh, chaval. Todo lo bueno se acaba, ¿no? A ver, yo suelo bromear con tesoros malditos, pero otras oídas. Todas tus historias. La respuesta más sencilla suele ser la correcta. Ah, suele. Vale, tío, ahí voló la ventana. A ver, bien esta planta. No hay nada. No hay nada. Subiremos un poquito más. A ver, aquí he visto algo. Muy bien. Ey, una puerta. Cerrada. Está cerrada. Vale, no va a aparecer la marca. Parece que por aquí hay una senda. ¿Aquí puedes meter? Pues sigamos. Inspeccionando. Ey, una lápida. Ey, Sam, mira esto. Es como un código de conducta pirata. Apúntalo en la libreta de cosas que me sudan la polla. Creía que la idea de este lugar era no tener reglas. Hasta los barcos piratas tenían reglas propias. Lo tenemos por aquí. La niebla esta también es sospechosa. A ver dónde nos adentramos. ¿Algo aquí? No sé, eh. Yo, es mi teoría. La teoría esta de que el hermano nos la está... Nos la está colando. Que no digo que sea socio del tío este, del rave, porque no. Sigo que tiene sus propios intereses también. Puedes contar. Igual puedo subir ahí arriba. ¿No? No. Vamos a ver de por aquí. Estatua esta. Capitán Neiberi. Me preguntaba cuándo aparecerías. Yo también. Hostia, mira, para decapitar. Como más que decapitar. ¿Qué es ese símbolo? Había algunos cuando venía a buscarme. ¿Y quién está marcando estos símbolos? ¿Es otro símbolo? No. Lo que yo sepa. Podrían ser invasores, porque seguro que esa gente tenía enemigos de sobra. Sí, tiene razón. Bueno. Bueno. Esta puerta es como rara, ¿no? Un túnel. ¡Ey, el tesoro! Vamos a ver cómo cojones se consigue ese tesoro, tío. ¿Cómo te lo ves ese símbolo? ¿Qué? ¿Sabes? Si ese símbolo era de una fuerza invasora, no lo encontraríamos en un escondrijo subterráneo. Sí. Habría problemas en el paraíso, sociedad secreta o rebeldes. Sí, ¿un mapa? Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí. Justo ahí está nuestra tesorería. Mira la torre. ¿En qué andaban estos tipos? Vamos a coger el tesoro. Joder, sarcófagos y todo, tío. Por ahí podremos... Por el gancho... Vale, allá vamos. Veo luz ahí abajo. Joder. He encontrado más de la colonia. Venga. ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace este tío? O sea, que están aquí. Vale, está lleno de peña, tío. Hostia, en la ventana hay otro. Qué buenos cojones. Vale, ahora. Mira. ¡Ah, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Por aquí no nos verán. Vale. Bien, bien. Así es lo que vamos a mandar uno a uno. Con la puta. Si no hay nadie. Ahí está ese. Joder, está lleno de peña, tío. Vamos a hacer de aquí. Vamos a hacer un poco de ruido para que venga. Se lo toca un poco el cimbre. Perdón. Dos menos. Vámonos por aquí. Cabinguing, cabinguing. ¿Qué demonios, tío? ¿Lo ves? No, nada. ¡No te encontré! ¡No puedes ganar! ¡Eliminador! ¡Me arrepentirás! ¡Vamos contigo! ¡Vámonos! Y... ¡Van a la escondrijo! Esta zona está bien porque es como fácil de... ¡No los veo! ¡No están aquí! ¡Buscad en cada resquicio! ¡Mierda! ¡Los veo! Que ahora sí no sabéis dónde estamos. ¡Mierda! ¿Dónde están? ¡Difertao! ¡Sal! ¡Sal! Vale. Se acerca a este. Vale. Vamos a subir más por aquí. Allí. ¿Dónde estás? Ahí hay uno, a ver si viene por aquí. Ahí abajo hay otro. Ahí abajo hay otro. Ahí abajo hay otro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los he visto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dorri Barro! ¡Desde! De esta no te libras. ¿Cómo te libras? A mí me voy a ir, ¿a mí? Este mal es. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy! 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 Esta pistola mola, tío. ¡Muy! 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 Tengo los objetivos. Aquí arriba, ¿no? Por favor ¿Me dispara? No me dispara, tío Creo que no hay más Coge la munición que puedas Esos no eran los últimos No, no, no Conociendo a Raid, las dos cosas A ver si puedo espiar la munición Vale Vale ¿Puedes caer? Cierta más de shortline Parece que el ricachón tenía razón Bien, ya es hora de que nos paguen bien Lo que era a mí la apoya Uy Coño, tío Pues a medida que viene uno por detrás, cabrón Madre mierda ¿Te puedes creer este tipo? Parece que el ricachón tenía razón Cierta de invierno ¡Les di tras el cajón! Uy, ya lo veo ya Hostia ya, hombre Voy Vale ¿Ves alguno más? ¿O está despejado? Está despejado ¿Estás bien? Solo me falta un poco de aire ¿Qué? ¡No! ¡No! Bueno, ahí llegamos, ¿no? Llegamos. A ver, que no nos dejamos nada. Bueno, vamos a probar. ¡Vamos, Sam! ¿Eso es estable? Lo que es estable es todo lo de alrededor. Vale, así que no... ¡Vale, vale! ¡Ya voy! Vale. ¿Dónde? Bien. Tengo que ver muchas balas, ¿eh? Este sitio se caía a cachos. Cuidado. Podrías poner todo el edificio en peligro. Eh, ¿alguna vez has hecho algo así? ¿Qué va? He volcado el barrio y he saqueado ciudades. Pero estoy de nuevo. Vamos a ver el pavo este que se cruza por ahí como si fuera esto. Baja, baja. Mierda. Nada. ¿Dónde está el otro, tío? Se ha asomado por la ventana. ¡Vale! ¡Vale! Mejoraría que habían dos, tío, y el gancho de aquí, por esto que es iluminador. Bueno, espera. Es el nombre de la convicción. Muy bien. Si que estás ahí. Y eso es parte, chaval. Vale. Es una jefa. Un segundo. Hay algo por ahí. Ve y comprueba. Ya. Vale. Venga, pago. Esto va a costar, eh. Ahí sí. Oh. Me mata. La mierda, hermano, tengo, tío. Si no se puede ir por la vida, eh. Vale. Otro menos, tío. Vale. Ahora sí. Me mata, me mata, me mata. Arriba, ¿y era para donde, tío? Nada, aquí ya hay una buena hostia, así que no, no hay ningún gancho, no hay... ¿Sobre alguien por aquí? La Sam... No hay ningún gancho, no hay ningún gancho. No hay ningún gancho, no hay ningún gancho. No hay ningún gancho. No hay ningún gancho, no hay ningún gancho. Sí, ojo, escaleras. La escalera está rota por el medio. Habrá que conformarse, sigue. ¿Qué tal vas por ahí? No hay ningún gancho, no hay ningún gancho, no hay ningún gancho. No hay ningún gancho. No hay ningún gancho. No hay ningún gancho. Tampoco es lo que tenga... Vale, está claro que tenemos que pillar esto, el gancho. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Salta, salta Cabrón, no lo puedes tirar ¿Y ahora qué? Cierto, aquí no hay nada Un brinco por aquí Tesoro Vale, ¿y ahora qué? Sí, pero el dinero no puede comprar el estilo A ver la placa Pues por aquí Bien, bien Hemos encontrado el camino Coño, German La ratilla Ya la tenemos aquí Mierda Tío, qué chulo, tío No me deja controlar la cámara Ahora Cañones, barricadas improvisadas Hubo una guerra aquí, ¿no? Parece que una batalla Es una pregunta retórica La cosa es quién peleó contra quién Y por qué Guerra civil, tú Entre piratas A ver, es que Una cachimba ¿Qué pasa, hijo mío? Así que fueron colonos contra soldados Y si lo de arriba es la tesorería Parece que alguien intentaba llevarse un poco Sí Esperemos que no lo lograra Eso es Gracias, hijo mío Tío, esto es impresionante Es que a ver, ¿cómo coño han construido todo esto? Es que no, hombre, que no A la fumada se pegan, estos de Naughty Dog también Nada, tira la palanca ¿No? ¿Me echas una mano? Sí Está vacío Claro que sí ¿Ha sido Raid? No Nadie ha tocado nada aquí en cientos de años Cierto Bueno ¿Buscamos pistas? Sí, busquemos pistas Que así sea Nada Vaya, que sorpresa ¿Qué es esto? Papel Un viejo manifiesto A ver, diez mil monedas, tal, tal, tal Esto todavía es de oro Joder, sí que tenían cosas aquí Otro ladrón ¿Qué pasó aquí? Pues se lo han llevado, parece ser Hijos míos A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia Tiene el sello de Ivery Debió de fundir el oro para acuñar su propia moneda Basándonos en esto En todos los manifiestos de las estanterías El tesoro estaba aquí Sí Vamos con la pregunta del millón ¿Dónde está ahora? Vale Sabemos que hubo una lucha afuera Sí, y dentro ¿Crees que los colonos lo robaron? No Intentarían reclamar lo que era suyo Mira Son Ivery Tío Los fundadores de Libertalia Marcados con la palabra ladrón No asesino, no tirano Ladrón Entonces cuando los colonos llegaron aquí Ya no había tesoro Eso es porque estos tíos se lo habían quedado Aunque el pirata se vista de seda Sí Pirata se queda Sé dónde se lo llevaron ¿Qué? ¿Dónde? Es un mapa Justo ahí Está nuestra tesorería Un mapa de Libertalia Eso si lo seguimos hasta el otro extremo de la isla Justo allí Nueva Devon Espera Ivery nació en Devon, Inglaterra Cierto Tío, qué pedazo de mansiones Cada uno tiene su propio sallo Porque es ahí donde vivían ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia? Para orientarnos Nueva Devon Venga, allá vamos Pues así sea Una última vuelta por aquí Y ahora ¿Cómo subimos ahí? No, estoy ya goleado. Vale, ¿listo? Vale, ese es el primer paso. Paso dos. Levanta el candelabro. Buena idea. Quédate con el cumplido. Gracias. Muy bien, ahora este sitio tiene clase. ¿Va? Intenta llegar hasta la otra cadena. ¿Cuál es la cadena? Voy a bajar hasta abajo. Lo siento, Condent. ¿Baldrich? ¿Qué? Estás pisando a Baldrich. Ah, cierto. Vamos a ver. Ah, amigo, hay que meterse aquí. De capullo, tío. Lo que decía. Oh, bien, eso. All right. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo va a saltar al otro lado? ¿Eh, Sam? ¿Sí? Vale, solo comprobaba que no habías caído, pichón. Está emocionado. Un empujoncito me encantaría. Vamos, ¿listo? Listo. Tira, tira la caja. Menudo nido de cuervos, ¿eh? Ahí está. Al otro lado del río. ¿Qué me dices? Si vamos y robamos a los ricos. ¿Hay algún camino ahí abajo? Joder, qué chula, tío. La estampa esta. Mira aquí. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a la nueva devor? Pues, un par de horas. Depende de lo que nos topemos por el camino. Sí, un par de horas. Ya ha tardado, vamos. A ver, sí. Uh, que hemos saltado. Un bércil. ¿Dónde estás? Aquí abajo, vamos. Dios, ¿por qué porno? Algo me dice que se han hartado de nosotros. ¿En serio? ¿Dónde te sacas eso? Abajo, rápido. Vamos. Joder. Pero qué hostia, tío. Arriba, hermano, nos vamos. Hay que irse. ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Ya! ¡La pierna, pierna! ¡Uh! ¡Sabe! ¡Vamos, arriba! ¡Sube por la puerta! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡No vas a hacer la calle! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Guapo! ¡Qué guapo! ¡Corre! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡La rea que vienen! ¡Ayuda, me abre! ¡La puta puerta! ¡Sí, sí, 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 sí! Hostia, me ha quedado subnormal. ¡Uy! ¡Bruh, sí he saltado, tío! ¡Bruh, sí, 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 sí! ¡Bruh, sí, 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 sí! ¡Otra vez, qué pesada, tío! ¡Oh! ¡Eh, Nadine! ¡Me alegra volver a verte! ¡Eh, vale, mango, mango! ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad. ¿Siempre eres tan listillo? Tengo mis momentos. Ya. Tu hermano y tú habéis demostrado ser los cazatesoros más competentes. Lástima que no estemos en el mismo bando. Bueno, aún... Estamos a tiempo. ¿Confiar en un Drake? No volveré a caer en eso. Aún podemos hablar... ¡Grande! ¡Grande! ¡Pégale, tío! ¡Pégale! Más duro de lo que esperaba. Y ahora, mejor de largo. A estas alturas, ¿crees que voy a dejar que os vayáis? Sería lo más inteligente. Venga ya, Nadine. ¿En serio? Ya sabemos lo fuerte que eres, pero... Somos dos. ¿No creéis que mis hombres están llegando? Solo tengo que entreteneros. Si nos mato primero. Con tinta sea. A por ella, tú. Venga, no hay que pegarle. ¿Podemos hablarlo? ¡No hay que pegarle! ¡Aguanta, Sandy! ¡Ya voy! ¡Qué grande! ¡Casi estoy ahí, Sandy! ¡PLADIN! ¡Como! ¡Qué grande! ¡Joder! ¡Es inmortal! Pegaron, tío, anda ¡No! ¡Rave! ¡Está acorralado! No te preocupes por él, Nani. No es de los que matan a sangre fría. No es su estilo. ¿Vas a jugar de su vida? Pues adelante. Dispárale. Sam... Si yo muero, vosotros también. ¡Que así sea! ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? ¡Sam, baja el arma! ¡Te lo pierdo! ¡Rave! ¡Alto el fuego! ¡No disparéis! ¡Bájala! ¡Se acabó! ¿Vale? ¡Qué decepción, tío! No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué iba a decir? No le creía capaz. Samuel. ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar, eh. ¡Eh! ¡Venga, tío! Ya nos tienes, cálmate. Eres un hombre de negocios. Hagamos un trato. ¿Un trato? Sí. Me muero por escuchar tu propuesta. ¡Eh! 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 Y un pequeño porcentaje. Es gracioso este tipejo. Lo suficiente para comprar su libertad. ¿Su libertad? Sí, cumplió su condena, nuestra condena Y al tío que le sacó, Héctor Alcázar Sam le debe mucho dinero Vaya, ¿de qué cojones hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina Hace seis meses ¡Wala! ¿Qué os estaba diciendo? Soy yo el que sacó a Samuel Tócate los nísperos ¿Qué? Ah Joder, ¿qué te contó? Sam, ¿qué historia te inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Mentiste a tu hermano pequeño? Perdemos el tiempo Un segundo El asunto es, Nate Que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery Seguí encontrando callejones sin salida ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake Toda una autoridad en Avery Seguía vivo Y más o menos bien No hubo ninguna fuga Soborné al alcaide Y tu hermano salió por la puerta principal Se pasó dos años Rastreando la segunda cruz de San Dimas ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo No ¿Que sí? No, es mentira No Sam, ¿estoy mintiendo? Nate Sam Dios, no Tócate los cojones Tócate los cojones Dejé mi vida por ti Mira, mira, Nate Por si te sirve de algo También me la jugó a mí Desapareció a lo hudini Fue a por ti Y a por el viejo Para seguir la búsqueda Y para ser sincero Sam Eso Me cabreó Pero Ya sabes Está olvidado No te lo mereces ¿Tú sí? Somos una panda de ladrones Que meten el hocico Donde no deberían Rafe ¿Qué? Haz lo que quieras Pero acaba O lo haré yo Qué pesada la negra, tío Ya habéis oído a la dama Si te saltas una pista Puedes despedirte del tesoro Tú lo has dicho Encuentras callejones sin salida Asúmelo, Rafe Nos necesitas Tienes razón A medias Necesito a Sam Espera Cometes un error Rafe ¡Uf! ¡Qué carpa tú! Menuda toñina Se acaba de pegar Muy cabrón el hermano Muy cabrón Ahí está ¿Quién narices vive aquí? No tengo ni idea Pero sin duda es la dirección Llevo unos días estudiando el sitio No hay nadie Y aquí estamos ¡Caray! Este sitio es enorme ¡Uuuh! Los FPS Habrá que ir hacia la luz ¿No? Busquemos una forma de esperar Que no implique no perder las cartas Pues por la puerta, tío Seguro que la puerta principal Estará cerrada ¿Cuántas cartas hay? Bueno, hay que inventarlo ¿Ese jardín qué? Mira, si nos lleva el alumno Os lleva, tú ¡Ey! Un tesoro A ver ¿Quién me escriba ahora? Es que cuesta un sitio así Voy, voy Un segundo Vale, vamos Cabrón Que yo no llego No, amigo Es que no sé por qué me olía yo Que el hermano nos la estaba jugando Muy, muy raro sonaba eso De Alcázar este Aterrador Sí Toma Traje de repuesto Buscamos alguna habitación en particular Estate atento a cualquier libro, diario O cualquier documento que parezca de investigación Aquí no hay nada Cajones Un gorro a lo indie Documentos A ver Que nichiro Que nichiro namba Que nichiro namba Esa camiseta que lleva el Sam me parece que es la misma que lleva el Nate en el Charted 3, en el Recuerdo. Si no, es muy parecida. Ahí hay una caja. Pues nada. Ya un futbolín tiene el pago de todo. Y... Cuero blanco. Sam, creo que tengo uno. No. Esto no es de mamá. Pero vas por buen camino. Sigamos buscando. Eh, Sam. Dirás que estoy loco. Esto parece de la dinastía Ming. Nada. Nadie está tan mal como para tener un jarrón de la dinastía Ming ahí tirado. Ya. Seguro que es una falsificación. Pues claro que sí. Joder. Eh, una carta. Desde el Perú. ¿Era esta tu casa? ¿Eh? ¿No te recuerdan a algo esas cajas? ¿A todos los lugares donde hemos vivido? Exacto. Recuerdo que papá siempre soltaba. ¿Para qué vamos a desempaquetar? ¿Nos mudaremos en un mes? Menudo capullo. No se mueve. Espera. Los dos a la vez. ¿Listo? ¡La puja! ¡La puja! Madre mía, tío. Lo que llegaba a tener el pavo está en casa. Es una especie de sarcófago. Fíjate. Todo esto está lleno de sarcófagos. Digo, de sarcófagos. Sam. Esto es de verdad. ¿Pero qué sitio es este? Bueno. Apercuémoslo. Eh, hazme un favor. Cuando me muera, entiérrame en uno así. Vale. ¿Puedo momificarte y poner tus órganos en tarros? Tarros de órganos. Mola. Oye, ¿reconoces esto? Creo... creo que he visto uno así antes. Filturas recostadas. Es etrusco. Ah, eso es. Sí. El marido y la mujer enterrados juntos. Un poco siniestro. Pero mola un montón. Sí. A ver, no he subido por las escaleras, eh. Ahora subiré. A ver qué hay arriba, cómplica. Aquí hay otro. Voy a dar la vuelta. Nada. Creo que esto es una lavadora secadora de la antigua Mesopotamia. Sí. Siempre he sido el gracioso de los dos. Sí, sí, hijo mío. Tengo una chispa. Salud. Mírame. ¿Quién soy? ¿Eh? El doctor Livingstone. Vamos. Bye. Tiene esta carta, a ver. A ver, déjame mirar un momento que antes no hemos subido. ¿Eh? ¿Esto es romano? Siglo tercero. Puede que el cuarto. Está chapao. ¿Crees que tendrán dinosaurios? No. No. Dos juguetes. ¿Totems de fertilidad? ¡Ostras! Esta mesa es tan grande como las del comedor del orfanato. Seguro que aquí se comían mejor. Joder, pedazo de casa ha tenido el pavo este, ¿no? Dios. Seguro que aquí han organizado bien. A juzgar por las antigüedades, me da que les sobraba la pasta. Sí. Pero parece que hace mucho tiempo desde la última. ¡Eh! ¡Mira esto! La armadura no me la puedo poner, ¿no? ¡Ah! ¡Qué calor da! ¡Uy! ¡Mira esta tierra! Bien, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Si pudieras ir a un lugar del mundo, ¿a dónde irías? ¿Dónde seas? ¿Dónde seas? Vale, a ver... Vamos allá. India. Sí, visitaremos el Takuka. Gira y gira y gira. Unión Soviética. Vamos a Moscú. Ya, puede que sea un poco difícil entrar. Siempre he querido ver la Plaza Roca. Probemos otra vez. Australia estaría bien. Inglaterra. Claro, molaría ver el castillo de Windsor. ¿Verdad, Sam? Eh, a mí no me mires. No es culpa mía que tú no hubieras nacido. Tampoco es que me acuerde mucho, de todas formas. Y... Tampoco me lo acabo. Ajá. Vale. La última. Brasil. Eso sí que mola. Hay un montón de sitios por descubrir en la selva. Y un montón de tribus misteriosas con dardos envenenados. Acabo de leer este. ¿De verdad? ¿Es bueno? Es increíble. Va de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. Bueno, ya podemos ir para allá. Se hace un poco pesado, ¿eh? Lo de las historias estas del chaval. Venga, bla, bla, bla. ¿Alguna foto? ¿No? No. 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 Otra cajica. Sí, es la que decía la carta, ¿no? No. Vale. Está cerrado. Las cosas de mamá podrían estar. Tenemos que buscar la vacuna. Eh, un conducto. Ahí. Vas sola. ¿Vas sola? Un gong de dragón. Hmm. Parece del sudeste asiático. Mira esto. Brújula, reloj de sol. Eh, tienen aquí tu libro favorito. ¿De veras? ¿Cuál? Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas. Más bien una historia generalmente inventada. Incluso el nombre del autor es parte. Ya veo. Nos dejaría en la habitación de abajo. No a los dos. A ti. ¿Qué? Yo no quepo. ¿Crees que podrás? Es broma. ¿Crees que podrás? Bien. Demuestra lo que vales, entonces. Oye, mira esto. ¿Qué? 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 Le da venida a Luca. Je. ¿Desde cuándo te gusta la música clásica? Oye, soy un hombre de gustos refinados. Ya tengo la forma de subir. Ven. Ayúdame. Una Polaroid. Es una Polaroid. Déjame ver. Creo que aún funciona. Ven. Sonríe, ¿vale? ¿Qué? No la pierdas. Agitar, agitar. Qué buena. Vamos, Samurai. Venga, por aquí. No. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ya lo tenemos ¿Otra más? Muy bien Joder Vale Estoy dentro Por aquí también está cerrada Mira a ver si la llave está cerrada Medicinas, tío Codeína Montones de analgésicos Vale, a ver Vale ¿Ves algo? No he visto diarios Bueno, aún queda la otra puerta bloqueada Vamos Espera Me he dejado un papel Que triste Vale Me podrías correr o algo, ¿no, tío? Joder Desesperación Aquí está A ver qué encontramos Sam ¿Tienes algo? Eso es ¿Riquezas del paraíso? Henry Avery Atracó en el Gansway Joder ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí ¿Y para mí? Pero Es la letra de mamá, seguro Manos arriba Manos arriba Y despacio No hay que ponerse así ¿Qué es lo que tienes ahí? Sigue apuntándome a mí Dame mi diario Vale, vale Vale Lo siento, Nathan ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora Esperaremos A la policía Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos Eso No quiero tener que dispararte Venga, señora No hemos roto nada Ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos Deje que se vaya él Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese Diario era De nuestra madre Sois los hijos de Cassandra Morgan Hola Dios mío Hasta aquí Seguiremos en el episodio Nueve ya Así que chavales Un abrazo Y hasta aquí